Continuamos con más y vamos a hablar ahora de las medidas, nuevas medidas que asume la Alcaldía Municipal con el fin de evitar esta celeridad de contagios de COVID-19. Ezequiel Serres, Director o Secretario de Comunicación de la Alcaldía, está con nosotros. ¿Cómo está Ezequiel? Hola, buenas, gracias. Un saludo a toda la gente que está conectada a la primera de ATV. Bueno, sí, se han tomado nuevas determinaciones ayer tras una reunión con el equipo técnico de la alcaldesa, nuestra arquitecta Génica Sosa, con el sector salud, de la Secretaría Municipal de Salud, con los secretarios que están involucrados de una u otra forma con el tema de esta pandemia que estamos viviendo todos. Y decisiones que cuestan tomarlas, pero siempre se las toma pensando en la salud y en la economía también de los cruceños. Claro, y prácticamente toda la ciudadanía está pendiente a los informes de la Alcaldía Municipal porque dependen de la actividad que uno lleve adelante. O sea, la vida de uno depende ahora de las decisiones de la Alcaldía. ¿Qué decisiones se han tomado? ¿De lunes a viernes se mantiene casi igual la situación? Sí, más que de las decisiones, depende de las decisiones de la Alcaldía, depende... La decisión de la Alcaldía depende del comportamiento también de nosotros, los ciudadanos, ¿no? Bueno, a ver, se han tomado las determinaciones, se mantienen los horarios de circulación de lunes a viernes, es decir, de 4 de la mañana a 10 de la noche. Sábado y domingo, sí, ya hay una restricción de 4 de la mañana a 8 de la noche. Esto es tanto para vehículos particulares, públicos, bicicletas y delivery. Antes las bicicletas y los delivery tenían cierta consideración. Ahora se ha decidido también una conversación que hemos tenido con la fuerza policial, con el ejército, de que debe restringirse ya la circulación para todos. Después de las 10 de la noche no se debe mover, no debe haber por qué movilizarse en Santa Cruz de la Sierra, porque las actividades económicas van prácticamente hasta una hora antes del cierre, es decir, hasta las 9 de la noche, de lunes a viernes, y sábado y domingo hasta las 19 horas. Después, otra de las decisiones nuevas que se han tomado es el prohibido, el expendio y el consumo de bebidas alcohólicas en restaurantes, y en los condominios también quedan prohibidos los eventos sociales y consumo de bebidas alcohólicas. Algunos condominios que estaban actuando como una especie de islas en medio de la pandemia, también se ha decidido ya tomar medidas, de hecho, para evitar que el contagio siga llevándose. Otra de las medidas, bueno, los centros comerciales, los cines, los patios comerciales, las actividades económicas, esas van a poder seguir trabajando hasta una hora antes del cierre, los parques urbanos de 6 a 19 horas, de martes a domingo, y también el jardín botánico de 9 a 17 horas, el zoológico por ahora lo vamos a mantener cerrado para evitar que existan puntos donde pueda concentrarse la gente. ¿Por qué se toma la decisión de recortar la circulación? Es decir, ¿se ha identificado alguna gran cantidad de personas aglomeradas en horas de la noche? A ustedes han visto y han sido testigos de los operativos que hace constantemente la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ahora también está Michelle Lawrence ahí encabezando ciertos operativos junto con el licenciado Carlos Méndez. Se han encontrado rocolas, se han encontrado bares, se han encontrado cantinas que están prohibidas, porque no están permitidas ni las fiestas ni los eventos masivos, ni el funcionamiento de bares, carahocas, rocolas, discotecas, billares, baneros públicos, saunas públicas y piscinas públicas. Hemos encontrado bares que se esconden bajo el rótulo de restaurantes que sirven, por decir, algún plato de pipoca y hay 20 cervezas ahí y donde hay alcohol no existe el barrijo. Si uno va a comer, come con la distancia, consciente de lo que está haciendo y después se pone el barrijo. Pero cuando hay alcohol de por medio, muchas veces no existe la conciencia. Va, muchas veces no existe la conciencia en el exagerado consumo de bebidas alcohólicas. Y estamos viendo en imágenes precisamente estos controles que hacen Alcaldía Municipal junto con la policía y nos comentabas Ezequiel que todos los días se encuentran boliches abiertos. Todos los días. Estamos en operativos frecuentes y todos los días tenemos que entrar, clausurar, la policía arresta a personas que llevan detenidas por 8 horas por infringir. Hay que ver aquí también que estas personas están cometiendo un atentado contra la salud porque conscientes de que existe una pandemia, conscientes de que pueden contagiar, conscientes de que pueden arriesgar la vida del que está al lado, están haciendo actividades que no están permitidas. Y es más, conscientes de que pueden volver a casa y llevar el COVID. O sea, más allá de que no las encuentren las autoridades. Pero tengo que tener la conciencia que si vuelvo a casa, yo joven y tengo a mi papá mayor de edad, le puedo estar llevando el COVID a la casa y poniendo en riesgo su vida. Hoy por hoy ya ha existido todo el tiempo, nadie puede decir que no conoce de las medidas de bioseguridad. O sea, se está actuando a conciencia de mala forma. No todos, algunos. Pero por esos algunos hay que a veces restringir más ciertas actividades para poder seguir adelante y tratar de no llegar a medidas más drásticas. Se quiere ver esta semana porque esta medida rige desde hoy, jueves 14, hasta el miércoles 20 de enero del presente año. Entonces vamos a evaluar en estos días, a ver cómo nos va y veremos qué decisiones se tienen que tomar después. Entonces, si aflojamos un poquito, si podemos circular un poquito más del horario que está permitido, alargarlo o no. O hay que acortar o hay que tomar medidas que no se están tratando de tomar en estos momentos porque entendemos que existe un movimiento en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra que es lo económico, que dependen muchas familias del día a día. Ir a una cuarentena rígida creo que no le convendría a nadie, pero si por cuidar la salud de los vecinos, eso es lo que mandan las cifras y los informes, no va a quedar otra. Ezequiel, la situación es complicada a la hora de tomar decisiones porque por un lado está la presión y estas declaraciones constantes del colegio médico, no solo en Santa Cruz, sino a nivel nacional, que le piden a las autoridades nacionales, municipales y departamentales que declaren cuarentena porque los hospitales están saturados y porque no quieren que la gente se muera porque no tenga atención. Pero por otro lado también están los dueños de los locales que seguramente en esta jornada protestarán en la ciudad de Santa Cruz pidiendo que no se cierren o que les permitan poder atender, que no se reduzca más los horarios de atención porque necesitan dinero para seguir solventando su negocio. Aquí hay que aclarar que el problema está en estos momentos en los hospitales de tercer nivel. Los hospitales de tercer nivel, dependiente del gobierno departamental de la gobernación, están teniendo problemas en estos momentos de saturación. Los hospitales de... los centros de salud de primer nivel y los hospitales de segundo nivel del gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra en estos momentos tienen camas. Puede la gente asistir. Es más, pedimos que ante el primer síntoma, por favor, escúcheme bien, ante el primer síntoma, una tos, un dolor muy fuerte de cabeza, ante el primer síntoma, vaya al centro de primer nivel. Le van a hacer la prueba antígeno o la PCR, la que disponga el médico que lo va a recibir en ese momento, que vea necesario para saber si usted tiene COVID. Y si tiene COVID, bueno, ahí se van a tener que tomar las decisiones del caso. Si es leve, podrá aislarse de cierta forma en su vivienda. Si no tiene cómo aislarse en su vivienda, vámoslo, llevamos al centro de aislamiento San Isidro que en estos momentos está funcionando. Si necesita internación para seguimiento inmediato, se lo va a internar. Si necesita una terapia intermedia, tenemos el hospital de segundo nivel de la Pampa de la Isla, se lo va a internar. ¿Hay oxígeno en los hospitales también de segundo nivel? Hay oxígeno en los hospitales de segundo nivel. Claro, están los equipos, está todo, está el personal ahí atendiendo en estos momentos, como se lo está haciendo. Si uno va, puede haber todo el movimiento que hay a diario. ¿Hasta cuándo o hasta dónde puede atender un hospital de segundo nivel? ¿Hasta qué complicaciones? Ya cuando tiene que pasar a terapia intensiva, ya ahí tiene que derivarse al tercer nivel y es donde tropezamos en estos momentos el problema, porque las terapias intensivas de la gobernación están en estos momentos saturadas. El gobierno municipal tomó las previsiones del caso, tras que el gobierno nacional lo autorizó y contrató la cantidad de personal. 4.000 funcionarios del sistema de salud han tenido que contratar en estos momentos el gobierno municipal para enfrentar la pandemia y no dejar de lado al vecino. Y es por eso que estamos con las brigadas médicas en las calles, casa por casa, en los distritos municipales, trabajando con estos médicos y con los voluntarios también que van a acompañar los rastrillajes, llevando la atención rápida y oportuna, y la ivermectina, en el caso como una medida de profilaxis, de prevención, por si le da el COVID, no le afecte tanto como estar afectando a muchas personas. Bien, Ezequiel, queremos agradecerle por acompañarnos esta mañana. Desde hoy entonces rige en nuevas medidas restrictivas y sobre todo se van a notar aún más los fines de semana. Gracias, Ezequiel, buen día. Gracias, Lorena. Gracias a todos ustedes. Y recordarles, como siempre, sigamos, no aflojemos con las medidas de bioseguridad, barbijo, alcohol, distancia física, lavado de manos, alcohol en gel o líquido y quedarnos en casita. Solamente salga para lo estrictamente necesario. Y si usted ve los horarios que se han aprobado desde su gobierno, doctora Municipal de Santa Cruz de la Sierra, son horarios que es ir a trabajar, volver a casa y no hacer nada más que exponga a su familia, por favor. Bien, 7 de la mañana con 5 minutos, seguimos con más.